El país dejaría de exportar petróleo, dicen Tabasco López Obrador anuncia borrón, y cuenta nueve en adeudos de luz el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su estado natal. Tabasco, borró ni cuenta nueva para los deudores de energía eléctrica, pero pidió que todos paguen de aquí en adelante con la garantía del nuevo gobierno de que no habrá corrupción. Al encabezar una concentración pública en Villahermosa, como parte de su gira del agradecimiento, expresó, no va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir, ¿de acuerdo? Porque si no, nos desacompletamos y de dónde va a salir para el programa social. ¿Qué les dejo en garantía? Que todo ese dinero que van a pagar por los servicios de luz nadie se lo va a robar, se va a acabar la corrupción, me canso ganso. El tabasqueño no especificó si la medida aplicaría a deudores de todo el país, pero algunas versiones señalan que sería solo para sus coterráneos, particularmente el grupo conocido como Movimiento de Resistencia de Tabasco, que desde 1995 se niega a pagar por el servicio por considerarlo caro. López Obrador también dijo que sacará adelante a la industria petrolera nacional, y que a mediano plazo México dejará de exportar crudo al extranjero. En redes sociales, la esposa y el hijo menor de López Obrador fueron protagonistas de una polémica. López Obrador